...aica porque las cámaras de videovigilancia registraron como un delincuente le roba el equipaje a una turista aprovechando que ella se encontraba de espaldas, ¿no? Distraída. El sujeto ingresa al hospedaje portando una chompa negra en la mano y aprovecha que la recepcionista y los turistas estaban realizando trámites, ¿no? Distraídos, cubre con esta polera la mochila roja y huye como si nada hubiera pasado, ¿no? Habiéndose ya apoderado de su botín. Dentro de esta mochila roja habían cámaras fotográficas, celulares y documentos que todo superaba los 10 mil dólares. Pero el sigilo con el que actúa el tipo este es sorprendente, ¿no? Uno nunca debe distraerse. Estos delincuentes lamentablemente se las saben todas, ¿no?